¡Hola! Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Watch Dogs y Cinemática. ¿Has hecho eso? Sí, tienes lo que necesitas. Así que sí. Bien, mira, me entiendo si estás miedo. No estoy miedo. No nadie me pidió que quedarme. No nadie te pidió que quedarme. Tienes que hacer mejor que eso. Así que me pongo guapo para ti. Ooooooooy. Ooooooooy. Vamos, entonces. Claro. Vamos a usar el ordenador. Venga, vamos a hacer unos gameplays. ¿Estás seguro que ese IP está aquí? Está aquí, en los altos. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos las cameras. Ok. ¿Dónde está él? Vamos a verlo. Necesito verlo. Boh... No... No, no, no... Itvenes carne asistencia, right, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Un zorro? ¡Toma! Dios... No... 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 Madre mía... No... 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 ¿Estás bien? Sí, B, vamos a ir. ¿Cómo está el Rack haciendo todo esto? Para controlar la ciudad, vas a entrar en como un amigo. Dicen que todo el mundo del lado de las paredes es una locura que quiere lo que tienen. En los ojos y en los ojos. Sabes lo que están vendiendo y lo que están comprando. La control. ¿Alguien que se despega de mi? Están a la mano de ti. ¿Tú vas a ponerle una buena palabra para mí o qué? No sé, hombre. ¿Por qué? I want to be a shotcaller, dude. Come on. I'll try your ass wherever you want to go. Always on time, too, B. Never let you down. Not even once, son. True, true. But that's why I want to keep you where you are. Listen up. For real. You want to move up? I ain't supposed to say nothing, but Rack been moving way up in Parker Square. I'll talk to him. He might be able to cut you in. You little guy. Oh my God, I didn't cut! I'm going to have some buried bodies. Man, don't say that shit out loud, son. You know you're fan paranoid about that shit getting back to him? I'll say whatever I want. What? Are you paranoid, too? Only when I'm around your ass, Phil. There. That's the blackmail I'm after. Rack hears this little gem and bedbug will be buried in a landfill. Thanks, man. You watch yourself. Always open. Okay. Punto papier. Okay. ¡Gracias! Usa las camas para seguirle, ¿ok? ¡Gracias! A Rabbit ¡Hackear! Llama a Rabbit Eh... Pero... ¿Por qué no puedo salir de aquí? Hasta ahí mire... Cámara... A esa... Necesito... ¡Joder! Necesito esa cámara Ahí... ¿Quién es esto? El hombre que ha salvado tu mierda... Y puedo hacer mucho más si te cooperas... ¿Qué son las cerdas? Ve, ve, ve... ¡Suscríbete de aquí, hombre! Y te lo diré... Vale... Atención... No quiero morir, hombre Pfff... ¿Cómo coño lo que digo? Ah... Con la A... Para decirle a dónde ir... Ok... Fua... Chaval... Complicado... ¿Está armado o algo? ¿Está armado o algo? Sí... Vamos a ver... ¡En serio, tío! ¡Gracias, tío! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a recuperar el teléfono. Bueno, por lo menos yo soy... ¡Ven aquí! ¿Ya he recuperado el teléfono? ¡Cojonudo! Voy a salir de la zona. ¡Vamos! Y ya estoy fuera de la zona. Y aquí está mi moto. Bueno, por ahorita hay que salir un poco más. Por aquí. ¡Vamos! ¿Quieres encontrar un poco de ruedas en su brazo? Sí, me preocupo. ¡Estás tan predictable! ¿Si te hago un favor de nuevo? En realidad... ¡Te necesitas un favor! Estoy preparando un ambush. Necesito que me traiga algunos explosivos. ¿Puedes hacerlo? ¡Puedo hacer nada! ¿Quieres hacerlo? Es la pregunta. Oh, espera. Oh, espera. Sí. Ah, ¿sabes? Esto es genial. Sí, déjame cerrar a los chicos y te necesito ahí. Pues bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí porque por lo visto la siguiente misión va a ser bastante complicada y posiblemente larga. Así que prefiero hacer un capítulo completo que cortarlo por la mitad. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Recordad darle like y favorito, comentar que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!